Muy buenas a todos, mis queridos Saiyans, hoy soy un vídeo gracioso y una persona que ya visteis en el vídeo de ayer como terminó No para, no para, vamos a ver, vamos a ver que juego nos dan los niños de hoy en día No lo estoy, porque me has dado Joder Coño, tú me estás escuchando A ver que... No, no voy Soy chido Se quedó traumado Se quedó traumado, dime ¿Dónde te voy? A ver como es la gente hoy en día, eh Solo lo pido José, para ver la ranción de las personas ¿Puedo hablar español? Ya, voy a ver No, español Español Yeah Sí 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 O no No A ver, diablo, ¿sí o no? Sí o no Ay, qué orgullo Ay, qué orgullo Ay, qué orgullo Y... Hoy... Diablo aquí ¿Dónde estás? España España Diablo Y... ¿Y tú por qué no hablas? Porque tú no hablas Diablo Diablo ¿Por qué tú no quieres hablar español? Está ahí callado Silence ¿Qué es eso? Chale, ¿qué es eso? Manténme dichosa Tú, lavar oídos Que lave mis oídos Tú, lavar ¡Hacer frío! ¡Hacer frío, socorro! Yo cansado Yo te tapo Yo te tapo Para que no tengas frío ¿Oyó? Pisar mi carra Cuando yo me muera Va a ser culpa tuya Tú me vas a pagar Las cosas para mí Mayers Ser patriarca Tú es el idiota Eso Es mi Spanish ¿Qué? Es mi Spanish ¿Es el español? ¿Es un español? Yo ser español Espanyol 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 Yo ser Espanyol 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 Tremendo chicos, tremendo, vamos ahora a decirle algo del rollo Ah, pero está arriba, está arriba, porque yo estaba sentado, me cago en la leche chicos Goku, túmbate, tenemos que esperar, tenemos que esperar, está el perro ya liándola Ya verás, como busque el canal, si es que ve lo de... ¡Vaya, McQueen! Mano, estaba gritando toda la maldita mañana para que tú me contestaras Tú no me contestaste ni el diablo de tu maldita madre ¿Por qué no me contestabas? Mi madre, el diablo Madre del diablo, dile El diablo de tu maldita madre que te parió El diablo de tu maldito padre que te cagó Sí Coger teléfono, llamar Tu madre, reñir, teléfono, no ir clase Contestar toda la mañana, gritar, tú no contestarme No querer hablar, tú ser tímido Contestarme Yo querer amigo ser tú Yo ser amigo tú, querer Chicos, le han castigado los padres sin roblo La tomas por culo Se ha pirado, chaval Qué bueno tú Pero bueno, ya veis la gente también como es un poco hoy en día Y bueno, y todo esto que ya sabemos De que justamente lo que hablábamos Del tema de que si yo me cabreo y hablo de una forma Y viene aquí uno y no sé qué Y el diablo de tu maldita madre No sé qué, no sé cuántos y tal y cual Madre mía, chicos Madre mía Lo que me ha sorprendido es Que sea, a ver De Latam es, ¿no? El acento yo creo que queda claro que de Latam es Otra cosa, ¿dónde estás viviendo, niño? Porque si estás en Latam, ¿qué son allí ahora? Las 6 de la madrugada o las 7 No sé, tío Aquí en España, ¿qué hora es? Aquí en España son las 11.43 del día Entonces Chico, ¿qué estás haciéndome? ¿Qué estás haciendo? A estas horas Despierto Seguramente estaba la madre en la cama ya durmiendo Y por el móvil le ha dicho Tú que te vayas a dormir O te quito el roblo ya de los cojones Seguramente algo de eso ¿Sabéis? Estaba hablando ahí Habrá molestado en casa O a lo mejor no A lo mejor es de Latam Pero vive en España, ¿quién sabe? Y por horario pues cuadra más ¿Pero qué hace que no está en clase hasta ahora? ¿Qué hace que no está en clase hasta ahora si está en España? ¡Ay madre! ¡Ay madre! Bueno, chicos Lo he dicho Espero, pues, no sé Que os haya divertido por lo menos de entretenido y tal y cual Quería darle a él más de esto de hablar ¡No, Inter, no! ¡City, city! ¡Manchester City! ¡No, no, 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 no! ¡Manchester City! Por si acaso tiene micro Eh, lo he dicho que, bueno Quería darle a él Que hablase él Y a ver qué decía Aunque no salía Por eso yo hablaba menos Y nada, gente Que lo he dicho Y lo he visto Y lo he visto Y lo he comprobado Ya sabéis Yo digo alguna cosa La gente se sorprende Y aquí vienen con el diablo De la concha de tu madre Y no sé qué historias En fin Nos vemos, chicos En siguientes vídeos Espero que os haya gustado Y apoyad ¡Ciao, ciao! ¡Ciao! ¡Ciao!